¿Qué pasa con el ayuno? Este lunes, entonces yo no he hablado con usted acerca del ayuno, mire, algunos de nosotros tuvimos el deseo de continuar con el ayuno, yo por ejemplo he continuado y voy a continuar con el ayuno, yo hice ayuno total tres días, después tuve que cortarlo por esto de que me sentí mal y pasé a un ayuno parcial y voy a continuar con un ayuno parcial. Esto nos da tiempo de orar y de clamar a Dios, usted está al día igual que yo de lo que está sucediendo en nuestro país y necesitamos oración, necesitamos clamor tal y como lo decíamos en segunda de crónicas capítulo 7 verso 13 y verso 14. Así que le animo para que continuemos con el ayuno y sobre todo con la oración y además con el ejercicio de gratitud. Espero que usted se levante en la mañana y se acueste en la noche orando y pensando en aquellas cosas por las cuales usted está agradecido con Dios. Debemos hacerlo todos, creo que es un ejercicio cambia vidas, es un ejercicio que nos emociona ya a estas horas, ocho o nueve días después, usted debe estar muy emocionado, todo el día agradeciendo a Dios por todo lo que nos rodea. Y yo por cierto le doy infinitas gracias a Dios de poderme dirigir a usted con la palabra del Señor. Bueno, estoy en este tema emocionantísimo, para mí emocionantísimo, que es la boda tradicional judía antigua. Esto tiene todo un ceremonial y todo ese ceremonial lo entendía perfectamente nuestro Señor Jesucristo y lo va a usar y no solo Cristo, también los apóstoles, no los apóstoles, perdón, también los discípulos escritores de la Biblia. Lo vamos a encontrar en muchísimos lugares. Ya le decía ayer o anteayer que puede usted ir y ver el caso de Sansón en Jueces capítulo 14. Ahí se va a encontrar usted la fiesta, se va a encontrar los siete días de la fiesta y eso le va a ilustrar. Igual en Juan 2, igual en Juan 25, que por cierto seguramente lo leeremos hoy en la parábola de las diez vírgenes. Pero bueno, regreso, recapitulo un poquito. Primero había un arreglo donde el padre manda a buscar a la novia. Ahora, esto es algo emocionantísimo que yo le quiero leer. Fíjese usted, usted me dirá, pero ¿de dónde salen todos esos pasajes? Es que la Biblia es maravillosa, la Biblia es una bendición inmensa. Voy a hablarle un momento de Abraham y usted dirá, y no estábamos hablando de la boda, ¿a qué sale ahora Abraham? Es que mire pues, el arreglo, el previo, lo que antecede a la boda, es la búsqueda de la novia. Entonces le quiero mostrar cómo se buscaba a la novia desde el tiempo de Abraham. Dice así, Abraham capítulo, perdón, Génesis capítulo 24, disculpe, no Abraham, ¿verdad? Génesis 24 y le voy a leer, Abraham busca esposa para Isaac. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, Eliezer, el que era el que gobernaba todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer, de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la casa de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Tanta sabiduría, ¿no? Número uno, Abraham ya salió de la tierra de los cananeos y no quiere que su hijo regrese. ¿Por qué? Porque tiene promesa de esa tierra para su hijo y para su descendencia. Maravilloso. Entonces manda a buscar a la esposa para Isaac a su pueblo con los suyos. ¿Por qué? Bueno, porque dice que ya está entrado en años y entonces él tiene pena de no verlo y no quiere que su hijo se case fuera de las instrucciones de Dios. Dice el verso 10. Buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncea a quien yo dijere baja tu cántaro, te ruego para que yo beba y a ella respondiere bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncea era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el creado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba, le dio, perdón, el hombre, un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Ciclo es shekel, se recuerda a usted. Y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde poseemos? Y ella respondió, soy hija de Beto, el hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncea corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y dijo, y a él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy creado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, ciervos y ciervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mí, hijo, mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y de mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia, y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová Dios mío, Señor Abraham, si tú prosperaras ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Antes de que acabase de hablar, en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber, y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber, y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en la nariz, y brazaletes en sus brazos, y me incliné, y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi Señor Abraham, que me vea guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarle malo ni bueno, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el creado de Abraham oyó estas palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el creado a lajas de plata, y de oro, y vestidos, y dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él, y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijeron, enviadme a mi Señor. Entonces ellos respondieron su hermano y su madre, espere la doncea con nosotros a lo menos diez días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya mi Señor. Ellos respondieron y dijeron, llamemos a la doncea y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al creado de Abraham, y sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, se madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el creado tomó a Rebeca, y se fue. Y venía Isaac del pozo viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al creado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el creado había respondido, este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el creado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Le parece a usted que esto es una cosa maravillosa? ¿No es cierto? Es una cosa extraordinaria. A mí me emociona muchísimo cómo Dios planea todas las cosas y cómo el Señor va haciendo en realidad algo perfecto. Mire lo que voy a decirle. El nombre de este siervo es Eliezer. Usted se recuerda. Usted se recuerda que Dios visitó a Abraham y le dice, tu galardón será grande, yo soy tu escudo. Pero él estaba triste. Y dice, pero no tengo hijo. ¿Quién me va a heredar? Me va a tener que heredar el hijo de mi mayordomo Eliezer. Bueno, Eliezer es este hombre que fue a buscar a la novia. Ahora, le va a parecer a usted extraordinario. El nombre Eliezer significa Dios me ayuda. Y Dios me ayuda, tiene que ver. Esto es en Hebreo, por supuesto. Pero en el griego, la palabra es paracletos. El que nos ayuda. El Señor Jesús dijo, me debo ir, pero no os dejaré huérfanos. Os dejaré a un ayudador. A un ayudador que os ayude para siempre. Un paracletos. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, fíjese usted qué maravilla, enviado por Dios para proveer una esposa para el hijo. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos da la unción. Es el Espíritu Santo el que nos guía a Cristo. Y solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. ¿No le parece que la Biblia es un libro extraordinario y maravilloso? Bueno, ya le conté entonces la historia de Eliezer y de cómo va a conseguir a Rebeca para traerla a Isaac. Es la obra del Espíritu Santo ir a traer a la novia para Cristo. Es algo extraordinario. Pero bueno, sigamos. La novia y el novio todavía no están casados. Están comprometidos. Ahí vamos, ¿no? Están desposados. Están, y esta es la frase correcta, unidos por un pacto. Ahora la novia se dedica a prepararse para el novio. Y hay aquí unos elementos curiosos pero importantísimos. Ella se dedica a prepararse para el novio. Es exactamente lo que dice Pedro. Pura, limpia, sin mancha. Esto es lo que dice Pablo. Estar preparado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hay una serie de pasajes que yo podría citarle. Pero la ausencia del novio puede ahora, fíjese, durar poco o durar mucho. El requisito es que él está construyendo la morada. Y va a venir. Y de lo que se espera es que ella se prepare. Entonces, ya se lo dije pero lo repito. Este es un tiempo de preparación. Él está preparando la morada. Esta morada es conforme al modelo que le enseñó Dios a Moisés en el templo. Es el plan divino de Dios. No es solo una casa, una morada, un templo, un tabernáculo. Es el plan de Dios. Se habla de las tres dimensiones. Bueno, luego dicen, bueno, pero no son solo tres dimensiones, son cuatro. Está bien. Pero los científicos han descubierto ya diez dimensiones. Seis dimensiones adicionales. Tenemos que entender este tema de la física cuántica. Nos ayuda muchísimo a comprender cuán grande es Dios y los planes que tiene Dios. No, no, no estoy a hablar, no estoy para hablarle hoy del modelo del templo otro día. Pero bueno. Entonces, la ausencia del novio tiene dos características. La uno es el tiempo de la preparación de la morada y el tiempo de la preparación de la novia. Ya le leí Apocalipsis 19, 7, que a mí me maravilla. No, la novia se prepara. Pero también hay otro elemento. Y el otro elemento es el elemento de la sorpresa. La novia se está preparando, está emocionada, pero no sabe cuándo va a venir el novio. Acá tenemos elementos maravillosos, como el elemento de la dote. Fíjese, yo no se lo mencioné, le mencioné el mojar, que es el elemento del precio, pero no le mencioné el elemento de los regalos y la dote. En la dote se da algo que tiene valor, algo que costó hacer, algo que tiene valor. A lo mejor usted recuerda, porque todavía nos quedan vestigios, el tema de la dote o de las arras. Y unas moneditas, se recuerda, que se daban. E incluso en algunas imágenes habremos visto que ellas se las ponían con una cadenita como adorno. Bueno, esto es algo muy valioso. El novio le da las arras a la novia. La novia las guarda. Suelen ser unas monedas. Ella las guarda con amor. No puede darse el lujo de perderla. Ahí tenemos una parábola de la moneda perdida. Ella busca por todas partes y la gente se preocupa. No puede no tener las arras que le dio el novio. Tiene que estar completa. No puede estar incompleta las arras que el novio le dio. Y entonces hace una fiesta y celebra y todos se gozan con ella cuando encuentra la moneda. Ya vamos a ver la parábola despacio. Bueno, ¿y acaso no nos dejó el Señor al Espíritu Santo como las arras de la salvación? Necesitamos estar completos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Pero bueno, el regreso tiene otro elemento. Y déjeme que yo vaya a eso. Es el elemento de la sorpresa. Él puede regresar a cualquier hora. Puede regresar en la noche, que es cuando toda la familia está reunida que fueron a trabajar al campo. Puede regresar incluso a la medianoche. Entonces, fíjese la maravilla de la figura, de los símbolos. Cuando él termina la morada, cuando él termina la construcción, cuando él ha perfeccionado la casa, las mansiones de las que el Señor habla en Juan 14, 2 y 3, cuando él termina, entonces viene por la novia. La novia tiene que estar lista. Hoy no me va a dar tiempo de ver la parábola de las diez vírgenes, pero lo haré mañana. La novia tiene que estar preparada. ¿Por qué? Porque se va a dar un momento en el cual hay una expresión. ¡Viene el novio! ¡Viene el novio! ¡El novio está acá! Estás lista y la novia tiene que estar lista. Voy a ver con usted la parábola de las diez vírgenes mañana, cuando comencemos el programa, para que usted se fije, de que esa ausencia del novio es intencional. Él está preparando la morada, pero ella se está preparando. Mi pregunta es, ¿estamos usted y yo preparándonos en santidad para vivir de acuerdo a Cristo, para arrepentirnos, poder cambiar nuestros caminos, poder variar cualquier cosa que no está correcta, deshacernos de aquello que no le agrada a Dios y comenzar a vivir solo, exclusivamente para Cristo, en un pacto de santidad para estar listo? Bueno, yo comenzaré mañana con la parábola de las diez vírgenes, pero todavía me falta, porque todavía no hemos llegado a la boda. No hemos comenzado la boda todavía. Estamos en el compromiso. Ahora el novio viene por ella. Vamos a iniciar la jupa, que es la boda. Vamos a iniciar la consumación de la boda. Vamos a ver la cena de la boda. Todavía nos falta. Espero que usted esté tan emocionado como lo estoy yo. Para mientras, que nos vemos de nuevo. Que Dios le bendiga. Música Música Música